Con el objetivo de brindar una mejor atención a los visitantes en el disfrute de las bellezas escénicas, experiencia turística, así como favorecer el resguardo de los demás elementos de la biodiversidad con los que cuenta el Parque Nacional Marino Ballena en Osa, es que se realizó una modificación en el horario. Desde el 2 de octubre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022, se tiene un horario especial en los sectores de Uvita y Colonia, para la atención turística de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Esto con el fin de que los visitantes puedan disfrutar de un mayor tiempo de esparcimiento dentro del área de conservación y establecer un adecuado control de las personas que ingresan en estos nuevos horarios. Únicamente se les recuerda a los visitantes que los tiquetes de ingreso deben ser adquiridos con anticipación y presentarlos a los funcionarios en los puestos oficiales de ingreso de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La venta de tiquetes es en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Además, la operación del Parque Nacional es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los locales residentes de la zona ingresan con carné. No obstante, los sectores de Ballena y Piñuela continuarán con un horario normal de 8 de la mañana a 4 de la tarde, una vez aperturados. Se contará de igual manera con un funcionario oportuno, que facilitará al visitante la debida inducción de los requerimientos y obligaciones al visitar el parque, entregando volantes o comunicando las restricciones y detalles del área protegida.